Eso, por mí, él tiene su respeto. Porque lo que yo viví con él, no fue. Y más, es de ahora que él es más fuerte. Pero tú sabes cómo era Mende. Lo encerraí, tocara Mende, lo complicá. Ya lo sabes, Gabriel. Sí, pero tú sabes que yo más... Porque cuando tú estabas con él, yo era amigo de Eduardo. Y Eduardo me hablaba un poco de la relación. Yo pienso que ahora podría funcionar más, porque los dos están más maduros. Cómo han crecido personal y han evolucionado realmente. Los dos como personas en el ámbito profesional, también los dos como que se han superado. Y él me decía eso de ti, que tú eras una persona bien soñadora, como que tú tenías muchos sueños. Pero para él era un poco frustrante, porque tú sabes que él era muy joven. Para él entender todo eso, en ese momento, era un poco difícil. Pero yo como quiera quiero que vuelvan. Pero Joan, después que él estuvo con Edwin, tú vas a volver con él. Mi amor, pero... Ay, Dios mío. Lo respondo. Lo respondo. Porque ellos saben, ellos les gusta. Yo no estoy hablando como del bochinche. Para ahí ahorita donde... Ustedes saben que Edwin es mío. Y siempre lo voy a decir, Edwin es mío, porque Edwin ni sabía cuando se metió con Mendes que yo estuve una vez. Él se dio cuenta después, porque cuando eso ya Mendes todavía no tenía, vamos a suponer, un sonido de ese nivel. Pero, 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 pero... No, porque una persona haya estado con Mendes, yo no voy a estar con él. Porque así mismo como él ha estado, yo he estado también. Y si nosotros queremos rapar y singar, nosotros lo vamos a hacer. Porque... Pero es que, mi amor, si yo, por ejemplo, me pongo que no voy a estar con nadie, con una persona, porque se singó con un amigo, y entonces tú nunca vas a tener una relación, porque en Nueva York todo el mundo se conoce. Pero no, y todos los pájaros que no hemos cogido. Y en Nueva York es casi imposible tú estar con alguien que no se haya acostado con tu pareja. Eso es casi imposible. En Nueva York, Nueva York es muy pequeño y todo el mundo se conoce. ¿Uno se agarra entre pájaros? ¿Qué peor? No, yo no lo hago. Yo no me acuesto con la persona que yo me rodeo. Eso sí, yo no lo hago. No, yo lo... Porque es un poco incómodo y sería un poco incómodo en mí pensar. Yo no sé cómo hay personas que dicen, no, porque yo me acoté con mi primo, no, porque yo me acoté con mi mejor amigo y que nosotros nos acotamos y que somos amigos. Sí, pero qué mejor es esa relación porque es la mejor amistad que yo he tenido porque nos acogemos y somos amigos. Yo no puedo hacer eso. Felicidades que les funcione, pero a mí no. Eso sería como extraño, yo digo, no sé. Yo no, yo, 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 si yo estoy soltero... ¡Ay, la cotilla! Yo no, si yo estoy soltero y a mí me gusta alguien y me dio para darme esa persona o simplemente hay una química entre mí y esa persona, entre esa persona y yo, pues entonces yo simplemente hago algo o... Usted me venta la grasa, que bota eso, mira. Y ya, ¿por qué? Que bota mucha grasa eso. Por eso no me gusta echarle grasa. La costilla tan fuerte. Mano, entonces, ¿cuánto le falta a la costilla? No, yo la voy a voltear ahora para que se... porque ya están cocidas realmente. Ahora falta como que cojan como un colorcito. Ahora la voy a poner para el color porque ya están cocinadas. Ya se le ve que están cocinadas. Entiendo. Entiende mucho, Linda. Ya lo sabes. No tengo unos signos, mi amor, y al otro día te dicen ¿con quién fue que yo anoche estuve? Yo quedo malo con la gente. No, yo oigo mucha apariencia de gente que me dice ay, pero yo me nací en la casa de una persona y yo ni conocí a ese tipo. Que si yo creo. Y no es eso, nada más. La gente piensa que es que se emborracharon y es que a veces... A veces si usted no hace cuenta estar en droga en la bebida usted, en la discoteca. Ya lo sabes. Esto está del diablo, muchacho. En el Bronx, New York. No, esa mamá Juana está rica. Mira, mamá Juana está rica. Cuando yo voy a la discoteca, yo me llevo mi trago conmigo. Donde sea. ¿Tú siempre andas conmigo en el hombro? Yo no lo sé. Porque es que yo tengo miedo porque yo veo mucha historia de gente que me dicen que amanecieron allí y no se recuerdan de nada. Eso es que lo endroga, mi amor. Porque como tú, diga que dormiste en una casa de un extraño y no te recuerda de nada. Créanme que yo si me emborracho y no me siento consciente, que no me siento consciente, pues yo cojo para mi casa porque en mi casa nadie me va a violar. Nada. Mana, es un descuido que tú dejes tu trago y te vayas para el baño. Te pueden hacer un cue fuerte. No, no. Eso yo lo entiendo y no tengo esa costumbre de que de llevarme mi trago de que para todos lados y todo. Pero cuando me lo hagan, entonces ahí yo cojo cabeza porque la gente hace y cuando le hacen las cosas es que ahí cogen cabeza. ¿Alguien le ha pasado aquí del grupo que ha salido y le ha amanecido en casa de un extraño sin recordar nada? Cuente. Yo voy a estar saliendo de que voy allí. Cuente. El trago al hombro. A fuerte. Yo hasta la juca me la llevo, mano. No hay experiencias. Joan, eres Mari. No, Floripondo. Ay, mamá. Ay, esto sí está bueno. Está bueno. No venga, no venga acá poniendo uno más. No venga acá poniendo uno más. No pudiera acá aquí, pero te hiciste loco, así que no vengo. Mi amor, estaba trabajando con la empresa de Caíto. Cuente. Bueno, pues tú estabas produciendo, no te quejes. Cuente, Jeffrey. Yo no lo dejo, no. Yo me lo bebo ahí. Hola, Larisa, mi amor, bello. Entonces, ¿en qué procedimiento estamos? Ay, no, Carlos. Estamos como perdidos, como en el live, como en la cocinadera, que para eso que estamos aquí. ¿Dónde que estamos? ¿En qué procedimiento? ¿En qué procedimiento estamos? Veo como un arroz, un evento. Ah, de la mía, tú ven. Ah, verdad. Oye, Gabriel, pero no me ayude ahí. Yo lo leí. Ahorita quiere que salga yo con un plato a llevarle comida para el broma, esa desgracia. Baby, hoy no voy a hacer salada. Este, 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 es de strawberry kiwi. De... y... y fresa. Muy bueno. No, ni un peso me han puesto en el cacha hoy. Está fuerte hoy. De que no. Alessandra, proponga el primero tú. Mira, éntrame a la cinta, por favor, para que hablemos un poco. ¿A quién? A Jeff. ¿Tú lo conoces, a Jeffrey? ¿Tú no lo conoces? No, se mande la solicitud, no lo veo. Ese, ese es la nueva cara del estrellato. Michael, cállate, que tú no, nunca apareces. Kevin, Joan, vamos para The Q, vuelvo. Adri? Te veo gris en esta vuelta. Bloquea la, la pajarita sucesa también. ¿Cuál? Ladris. Bloquea quedó, así mismo quedó. No, a mí me dijeron que bloqueara también a J.R.F.S.O.A., yo no sé, esa letra, el abecedario ahí. Pero yo no lo bloqueé porque en realidad él dio una opinión. Pero hay una diferencia entre dar una opinión y dar una crítica constructiva. hay crítica constructiva que son constructivas, pero hay otros comentarios que son negativos para acabarte y ser capre. No, bien. Eso es lo que yo estoy bloqueando. I'm sorry about my Spanish. I try my best. Okay? Bien bello quedó. Secalia.net Pues sí, pero no me manda la solicitud, tu amigo. Jeffrey, manda la solicitud. Yo creo que él se fue. Te van a dejar seco, Andri, la cuenta. Cuídate ahí, mil o menos. Porque te veo, te veo como comentando en todos los lives para amarnos, para bien. Por eso dije, mi amor. Él no ha mandado la solicitud, mi amor, para entrar. No, no la mandó. No, un morito, un morito. Ahora vos trae un plátano. Lo malo es que yo se me acabó. ¿Cómo así un plátano frito? Se me acabó el aceite. Ah. Yo lo sé. y tú no tienes porque en este tiempo se... no. no. yo lo frío con aceite de oliva. Diablo, un aguacateco. ok, vamos ahora al procedimiento de los fritos maduros. Diablo, eso no necesita indicación, mana. Yo no creo que eso necesite indicación. No te pases. You are cute for me in this. Don't you dare to go back. I know, I think you guys look so cute together. You guys will make an amazing couple. I know. But I need it. Ustedes, ustedes van a ser una pareja bonita. Tú vas a ver que ustedes van a volver, mana. Dique atento a ti. Atento a tú, a tú. Ese humo se lo doy yo. Yo mismo lo meto en el cuarto a los dos. Yo digo, vaya para allá, buena perra, tocarte con mi hermana, buena sucia. Cueta tú a que ruede la leche entre los Mendoza. Yo tengo el apellido de Mende todavía. Claro, mana. Y eso no te lo quita ni muerta. Yo pagaría por ver un OnlyFans de Joan y Mende. Bueno, madre, va a quedar seca. El diablo. Pero tan fuerte esta gente. Va a quedar sequísimo tú porque de Mende. Más fácil lo ves tú de mí porque de Mende. La mana es muy jodona para eso. ¿Tú qué traerías, mana? Hay live, el 24 hay live. Yo lo voy a hacer un live para la reconciliación que se entranquilo. Déjame ver. A ver, tú nunca me has mandado tanto. Está más seco que el desierto de Sahara al Cachame. Tienes que buscar otro. Acá, de Amor, es un tipo uno que sea más desacatado que la relación va a funcionar. Para eso me quedo soltero. Para eso me quedo soltero porque no te imaginas. Yo voy a caer preso entonces. Joan, ¿para qué tú te estás tirando el cuya? Yo no estoy tirando el cuya. El cuente. El no es mío. Lo único que he hablado atento a mí soy yo. Ahora es un delito. Yo no tengo por qué acabar a Edwin. Oye, ahora. Una cosa no tiene que ver con la otra. Amalfi, yo lo voy a hacer la estuera de una. Ustedes van a estar como cuando la villa atentos para ver lo que está pasando. Ustedes son fuertes. Ustedes están cocinando moro y frito y una ensalada. Ahora vienes a pedir que te perdones. Pero ya es muy tarde para perdonar. una. Chequeo mi día de Havertz. Que lo que verdugo. Alessandra, ese no es el mío, Alessandra. El mío como está ahí con no, no lleva el 23, cancela, lo corre. Es que hay alguien, un ladrón, que me está robando mi identidad. Sí, que le está robando mi identidad. Es verdad. Si no le llega a funcionar, pues siguen como a mí. Alessandra me mandó 20 dólares y lo mandó a Carlos durante el 23. Ese no es mi cash app. Mi cash app es como lo tengo ahí Carlos Durán y ya. ¿Y qué fue? ¿Te enviaron dinero en otro cash app? Me enviaron 20 dólares al otro. a otro que no soy yo. Anda, ¿cómo quedaste? Así mismo, cancela y mándalo a ese que ese es la suma, ese es el de la suma, el del Real Cocorón, el del amor. Para que llegue aquí todo, amor. Todo bien verdugo aquí, bajo control. Para que llegue acá. Déjame ver, déjame ponerlo ahí para que el pueblo lo vea. Carlos, para que cocine, rico. Pero, no me voy a ver nada, pero por lo menos. Ese es el cash app mío, este. Carlos. Manden, manden, manden. Verdugo, ponmelo mío ahí. Manden todo, manden algo. Alessandra, pónmelo a este baby. Aunque sea para el miércoles, por favor, para hacer. Manden ahí la suma. Es todo. Mándenle algo que él no va a cobrar las acciones. Ay, la fiesta de muñeca que yo no voy a cobrar. Sí que está fuerte la foto de Perla. Bella. Está bella, mi amor. En el 1905 fue esa foto. Y él la tiene ahí y que para que vean que él sí. No, esa foto hace dos años, mana, porque tú sabes que hace dos años nada más que yo me cambié el pelo. Tú tenías el pelo lindo antes. Pero, tú surupo. Ahora no. Ay, hay que echar esto. Bueno, mándame un request que eso no me sale. Ay, mándame, escribe, mándame el tuyo pues bien que te lo mando en one second. Pues claro, bebé. Chayito tiene todo el mundo dañado con el one second. Ya lo sabe. Lo que él me molesta, el one second. Bueno, esos son los que yo más utilizo, porque esos realmente son los que están a nivel mundial. Recuerden que Chayito es una marca internacional. Porque él tiene el mundial. Cuenten. Duela que le duela. Cuenten. No mencionemos gente aquí, es verdad. No mencionemos gente. Amal, es verdad. No mencionen gente, por favor, que no queremos drama, todo un live de cocina, de comida, de las mederas, de guacapera, de guao, de ñao. Y hoy hay calle, mana, cuente todo. ¿Se va o no se va conmigo? Voy, voy. Bueno, pues hoy hay coco rojo. Quiero tu t-shirt. A mi love, tira un privado para resolver eso. Para no molestarme. Para no molestarme. ¿Qué me dice? Me metió un pique y me cambió el pelo de una. Pero fuerte. Bueno, mana, no es por nada. No es por nada, pero esto, esto huele rico. Carlos, tú debes tener un grado. Yo no tengo grado o nada, Sarota. ¿Quién escribió esto? Una ahí. Tienes que buscarlo. Mi amor, pero yo no hiedo, mi amor. Yo huelo muy rico aunque sude. Yo me quito mi ropa del día entero así, mi amor, y hasta abajo huelo rico porque yo me perfumo todo entero. Yo estoy muy delicado con mi cuerpo. La bloquea, la está sucia, pero dijo eso. La perra. No la voy a bloquear porque no me estoy yo tanto. No, el comentario también. Parece que lo borró. No. Pero chanceenme que yo soy humano y yo puedo sudar. Yo estoy en una cocina cocinando. Hello. No chancea ni al diablo. Tú sabes cómo son ellos. Cristo. Alessandra, estoy esperando el cue y nada. Tú estás con ella, eh. Alessandra, mándale eso para que no te acabe, que le da para ti una semana con su dinero. ya me hicieron otra página con mi foto. Esto es fuerte. Mira, mira, con la foto mía. Déjame bloquearla, mi amor, porque esto es fuerte. Mira, repuérdeme esa página, por favor, todo el mundo. ¿Pero tú no sabes si es tu página de fans? No, mi amor, yo nunca hubo tanta página de fans. La página de fans dicen fans de fulano. Miren, por favor, repuérdeme esa página, la CRCYBYC. Repuérdeme la, por favor. Valentina, deja tu chime, es que nadie ha hablado. ¿Qué dijo Valentina para bloquearla? No, ella es amiga mía, Valentina. ¿Qué dijo la astucia? Me acabó. Ya empezó a mi astucia y yo la bloqueo. me avisa para decirle que te bloqueé. Ponte chime. Ya por un tubo y siete llavias. Me mandaste un día, hermana. ¿Qué mandaste? Deja ver. De pelo. Si quieres, tú vienes a mí. Ah, ok. Mira, Alexandra, ahora mismo, en un segundo. En Juan, todos los tejen. Te voy a mandar todo. Johan, sigue jurando. Sigue jurando. Carlos, eso no creo la costilla. Uye, vete. No, eso porque yo le subí el fuego para que esté más rápido. Mi amor, el live no es mío, es de Carlos. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No hay que están preguntando por Caíto. ¿Quién se ha mandado la carta? ¿Por qué está haciendo algo? ¿Por qué él la envía de una vez? Caíto no lo ha enviado el request. Alessandra, no me llegó, escríbeme tu nombre de cachado. Te lo voy a mandar por DM, Alessandra. ¿Por qué tú no me sale, na? Me voy a bañar. Voy a bañar en su popola, la Caíto. Caíto va a cuería, va a trabajar. ¿Hoy le toca otra vez? Sí, hoy le toca a ver a Don Miguel o a él. Ah, pero la Caíto lo está chapeando fuerte en estos, en estos cosas. empresaria, mi amor, famosa a nivel mundial, porque internacional ya... Pero fuente todo y todo. Caíto suena a ella. Valentina, mi amor, está tranquila. cuento. Damaris, mi amor, ¿qué es lo que es? Ahí llegó Damaris. Damaris. Bebé, mándame request, bebé. Carlos está preguntando... Mándame request, Damaris, para entrarte. Va a poner la canción de Damaris, mi amor, lo que está pegado ahora. mira a ver si te llegó el dinero. Guay, llegó todo, amores. Mándame request, bebé. Llegó todo, Alessandra Pedra. Bloquéame a Valeria Marín. Esa buena sucia, esa buena perra. Ancholina Yoli. ¿Cómo? ¿Cuál? Para que siga buscando sonido, bella. Ahí está bloqueado, el cuero. Va, el cuero. Por busca cámara, rastrera. Rastrera. Una mujer me está en la playa de esta hora, comentando cosas destructivas, y seguro no se la va a hacer todo. No, el seguro no se ha vacunado, ahorita le da este coronavirus y sale de ella, con nosotros. Bloqué en one second, que ya lo sabe. Cami. Ay, ay. Vamos a la Mari, vamos a poner la canción de la Mari. Tú tienes el pelo negro, el cachap, que te envíe el cuero de esto. o el... ¿Vinia B? Hola. ¡Póname canción! ¡Póname canción! Voy a poniéndola un ratito. A me recordar.